¿Qué onda morros? ¿Cómo están? Espero que estén a toda madre el día de hoy. Vengo a darle las instrucciones para que estén participando hoy, hoy por la tarde en mi canal de Twitch en el sorteo de nueve, nueve escopetas de dos tiros pandilleros. ¿Cómo las pueden conseguir? Estando suscrito a mi canal, suscrito al canal de Free Fire Latam y vamos a hacer unas dinámicas en unas salitas en solitario. El que gane la sala con más de tres kills se lleva una escopeta totalmente gratis de mi parte y de parte de Garena. Así que de volada morros a suscribirse, a compartirlo con sus amigos, los que se lo quieran ganar. Véngase aquí, suscríbanse a mi canal, suscríbanse al canal de Free Fire Latinoamérica y los vamos a estar esperando en Twitch a partir de mediodía de las 12pm hora sonora. Dos de la tarde hora Ciudad de México, los esperamos, un beso, bye bye.